Pues ahí estamos ya en vivo. Pues, ¿cómo ven, chavos? Les presento a Omar Hernández, un ex-alumno de sala de audio, que acaba de publicar un podcast, entonces quería preguntarle un par de cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tomás? Muy bien. Aquí en la cuarentena, encerrados, pero... Pero trabajando, ¿no? ...con este proyecto. Sí, claro. Pues platícanos un poquito del proyecto, de cómo surgió, por qué decidiste hacer un podcast, y ya después entramos a los detalles de qué me gustó y por qué me gustó. Y también para que invitemos a más gente a que lo escuchen. Sí, claro. Pues esta idea en realidad surge con mi amigo Enrique. Él trae toda la experiencia de ser baterista en esta vertiente del metal, como death metal. Y, pues, bueno, conoce gente, conoce bandas que a lo mejor a veces pasan desapercibidas aquí en México. Entonces, pues la idea fue básicamente apoyarlos, dar a conocer todas estas bandas, entrevistar a algunas personas que participan en las bandas. Y, pues, digo, yo tenía mucha curiosidad de hacer un podcast. Él tenía esta idea, entonces decidimos unirnos. Y, pues, así surgió este primer episodio. ¿Cómo fue, digamos, esta logística, punto de quiebre? ¿Cómo fue esta logística, digamos, de planear el podcast con la contingencia? ¿No podemos salir? ¿No podemos, pues, mencionar este tipo de cosas? Tenemos que estar como muy centrados en lo que hacemos. ¿Cómo lograron grabar? ¿Fue por teléfono? ¿Fue por Skype? ¿Fue por Zoom? ¿Cómo hicieron la entrevista? Platícame un poquito cómo fue el proceso tras Bambalinas. Sí, pues, de hecho, cuando surgió la idea todavía no empezaba la cuarentena. Entonces, esto surgió en febrero y nos empezamos como a preparar. Empezamos a pensar en quiénes podrían ser los primeros invitados. Y empezamos a planear un poco cuál iba a ser la estructura del episodio. Bueno, nos ganó el tiempo, la cuarentena llegó y, pues, ya no íbamos a poder reunirnos en persona. Entonces, fue el primer reto. ¿Cómo lo resolvimos? Pues, Enrique, ni Enrique ni yo somos profesionales del audio. Nos dedicamos a trabajar en la industria de IT. Y, pues, bueno, tenemos por ahí una licencia de una herramienta que se llama WebEx. Ah, WebEx conocido. Sí. Básicamente es lo mismo a Skype y o Zoom. Entonces, pues, decidimos usar esa herramienta. Podemos hacer llamadas telefónicas. Entonces, nosotros sí estábamos conectados a la computadora usando una diadema, un headset. Pero, bueno, el invitado tiene la opción de, si no tiene una diadema, podemos marcarle a su teléfono celular. Y esa fue la opción que decidimos usar. Es más cómodo para ellos también. Sí, es más cómodo para ellos y cuando es gente que ya sabe un poquito de lo que es audio profesional, se les puede pedir que ellos graben de su extremo y luego te pasen el audio y luego haces postproducción y luego editas y haces que suene casi como si estuvieran en el mismo lugar. Pero, qué flojera de eso, ¿no? Sí, y además el reto para mí como editor de audio fue, pues, todas las frecuencias que el celular quita, deja muy pobre el audio. Entonces, por eso sí, sí se alcanza a escuchar, sobre todo del lado del invitado que está usando un teléfono celular. Pero, bueno. Digo, si el contenido es bueno, o sea, creo que el contenido es suficientemente bueno como para que eso no sea tan importante. Y tal vez es mejor guardar ese momento espontáneo de la entrevista y si la calidad del audio no es tan espectacular, es una entrevista y se entiende, ¿no? Pero también a mí me ha pasado que cuando estás en el mismo salón, en el mismo lugar con dos personas, el sonido de uno se mete al micrófono del otro y entonces es un rollo. Sí. A veces es más complicado, por ejemplo, Skype te permite grabar en ambos extremos. Si Skype está conectado del otro lado con micrófono USB, te da una muy buena calidad. A veces hasta, puedo decir que es superior que cuando estás en el mismo lugar y hay mucha acústica rara que tienes que también cuidar. Pero, pues, no sé, o sea, vi que tú publicaste el podcast, lo publicaste, según yo, en Spreaker. ¿Sí usaste Spreaker o se fueron por otra plataforma? No, sí, de hecho, eso fue la única que tuvimos en mente. Y, bueno, esto surge a partir de los live que has hecho tú. Por ahí publicaste una vez un video de cómo usar Spreaker, cuál era el flujo. Y, pues, ya de ahí dijimos, esta es la buena. Es una oportunidad. Nos da toda la sensibilidad, sí. Sí. ¿Cómo fue la experiencia, digamos, de, es que yo, como abrí mi cuenta de Spreaker hace tanto tiempo, para mí fue un rollo conectar con Apple Podcast y con Spotify y con iHeart Radio y con Google Podcast y todo este rollo. ¿Cómo fue esa experiencia con ustedes? ¿Fue más o menos sencilla o tuvieron que abrir una cuenta en cada una de estas otras plataformas? La única cuenta que abrimos fue, sí fue en Apple, fue en Google para ligarlo a YouTube. Pero en iHeart Radio, de hecho, no hemos intentado hacer la publicación, pero todas las demás fue bastante sencillo. Solamente publicamos una vez y automáticamente se generó. Ah, entonces eso ya está mucho más sencillo. Porque a mí me tocó que si querías estar, por ejemplo, en Spotify era el proceso más tardado. Se tardó en mi caso, creo que fueron seis meses, en lo que metí la solicitud, en lo que aprobaron la solicitud. Y justo pasaron esos chorro de meses y hasta el final de repente Spreaker decía, mira, ya estamos integrados con Spotify. Si te late, dale click aquí para que te agreguemos a Spotify y con eso fue suficiente. Pero entonces ya lo demás está súper bien. Platícanos un poquito del primer episodio, ¿no? Entrevistaron a una integrante de una banda de metal. Platícanos un poquito de eso y platícanos un poco de cómo fue el proceso de grabarla y luego editar. Claro, pues realmente yo tampoco la conozco en persona. Ella es contacto de Enrique, el que realiza la entrevista. Pero decidimos que podía ser una buena oportunidad para demostrar cómo las mujeres... O sea, el metal tiene como este estereotipo a veces que es como muy rudo y para los hombres. Pero en realidad su banda está increíble. Síganla, Intro Till, Intro Till MX en Facebook. Está increíble esta banda. Son puras mujeres. Enrique la conoció en un evento, en una tocada. Y pues a partir de ahí ellos se hicieron amigos y pues creímos que era una muy buena forma de iniciar este podcast. Creo que esta chava tiene mucha energía, muy buena vibra. Y toda la experiencia que nos cuenta, todo lo que ella ha vivido con su banda. Tocar para su mayor inspiración, que es el guitarrista de Suffocation. De verdad, son cosas que cuando yo la estaba escuchando así me sentí súper inspirado. Y dije, ya quiero dejar todo esto y ponerme a tocar otra vez. Sé que se puede. Si ella puede, todos pueden. Y es arroba intro till mx, ¿verdad? MX, así es. Déjenme poner aquí el, ¿cómo se llama? El handle. Entro till y luego mx. MX, así es. A ver, déjenme poner aquí en la pantallita el handle para que puedan buscarlos en Facebook. Entonces te aventaste toda la edición, te la echaste en Pro Tools, te la aventaste en otro programa. ¿Cómo fue esa parte? Únicamente en Pro Tools. Todo, todo, todo lo hice en Pro Tools. Bien, que también lo puse en la lata, ¿no? Pero, o sea, no por el problema. O sea, ¿qué me pasa? Bueno, me sigue pasando que, o sea, por toda una entrevista como esta, que ahorita la estamos haciendo en video y estamos usando StreamYard para conectarnos. Es muy diferente grabar, luego editar, luego dejar todo listo, subirlo, publicarlo, que se vaya a todas las plataformas. Es muy diferente eso que, por ejemplo, ahorita entrar, platicar, grabar o transmitir incluso. Tal vez ni siquiera tienes que grabar porque podemos estar transmitiendo en vivo. Podemos poner las flequitas y demás. Y a la vez este contenido tal vez se puede convertir en un podcast de audio porque se puede extraer el audio y bajar el audio y luego pasarlo a Spreaker. Pero no sé si han pensado también hacer cosas de video y luego refritearlas en audio o se va a concentrar ahorita solo para que sea video. Ahorita solamente voy a hacer audio. El video sí lo planeamos utilizar, pero ya que podamos estar todos reunidos en un mismo lugar. Ok. Porque además siento que el meter cámara, webcam en una llamada, siento que también a veces pone en riesgo que se puede cortar la llamada, el internet, el ancho de banda a veces no es suficiente. Entonces preferimos ahorita enfocarnos en audio y ya después meter video. Sí, o también sentido común, ¿no? Avisar a los invitados. Tal vez pueden empezar. Si es gente que toca música y están metidos en el rollo de cualquier género musical, seguro tienen mezcladora o tienen micrófonos o tienen algún equipo. Pero digo, cierto sentido común de decirles, pues graben en un lugar silencioso, usen una computadora conectada a un cable de Ethernet, no usen Wi-Fi, no usen el celular, cositas de esas pueden funcionar muy bien. Sí, así es. No sé, por ejemplo, lo que estás viendo aquí en la camarita fue una, es una Q2N de Zoom, la adquirí hace poco y está funcionando como webcam. Tiene como un ángulo bastante padre y esta la quiero usar para mis próximos podcasts ya presenciales, porque justo de la grabadora o de la mezcladora puedo mandar un audio ahí y grabar directamente. Pero sí es todo un show, ¿eh? O sea, pasar de audio a video es todo un show. Pero también te recomendaría mucho hacer esto, por lo menos tener la posibilidad, tal vez puedes estar, por ejemplo, como nosotros ahorita en una computadora grabando el video o documentando el video y en otra computadora estás trabajando el audio. Y como que ayuda mucho el que también tengas el contenido en YouTube y en otras plataformas. Que Spreaker es de las cosas que no me laten mucho, no te dejan subir video. Pero fuera de eso, pues está bastante bien, ¿no? Sí, ahí ya que metamos video vamos a tener que explorar otras herramientas. Y Skype también creo que es, digo, Webex es una herramienta súper robusta, está muy bien diseñada. Creo que es de las más completas que hay. Ahorita se puso de moda Zoom. Yo creo que, de hecho, el ingeniero que hizo Zoom estaba trabajando en Webex y luego se salió y puso su propia compañía. No estoy seguro si fue Webex, pero creo que fue Webex. Y al margen de eso ya el ancho de banda es fabuloso, ¿no? Es bastante factible grabar con buena calidad. Y no sé si te sirve como recomendación. Siempre le hago el comercial. Estos microfonitos de aquí es un micrófono de audiotécnica, el ATR2100. Ya no lo venden, pero venden la versión nueva que es el ATR2100X. Es una interfaz de audio que puedes conectar a una consola con un XLR y también tienes cablecito USB y tienes salida de audífonos. Entonces esto lo puedes usar, por ejemplo, por USB para que se conecte a Skype. Y entonces podríamos estar, por ejemplo, con este microfonito transmitiendo en el StreamYard y con este estar grabando el podcast. Y si esto ya está integrado a la compu, la verdad es que tienes una calidad bastante decente. Y también seguir aprendiendo, o sea, ir mejorando las cosas. Sí, claro. Y sobre la marcha también nosotros aprendimos mucho. Y la edición de audio sí me costó mucho trabajo porque sobre el mismo canal meter diferentes EQs para ella y para él fue bastante laborioso. Exacto, sí, eso lo entiendo. Y aparte, si la entrevista duró, creo que duró una hora y cachito, ¿no? Una hora, sí. ¿Cuánto te tardaste editando eso? No, pues sí, me tardé. Sin miedo, sin miedo. Me tardé unas ocho horas más o menos. Digo también, perdón, este, chavos, para que entiendan, un podcast de una hora editado a veces es una mega talacha. Sí, 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 sí. Y ahorita ya tengo más o menos ahí mi template, pero el estar pensando en qué canción vamos a utilizar para el opening, cuál va a ser el cierre, editar la canción también. Y por ahí también había un delay entre la conversación. Entonces a veces como que no se escuchaban bien o había muchos mande que dijiste, entonces tenía que estar igual cortando e intentar que no se perdiera la continuidad de la plática. Ah, sí está la voz arriba y la voz abajo, tienes que cortar partecitas para que solo se escuche una de las dos. Sí, es mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, pero la verdad es que les quedó bien padre. Felicidades. Ah, muchas gracias. Parte de la intención de esto era preguntarte algo que ya te pregunte, pero lo quiero preguntar también otra vez para el público. Me llamó mucho la atención el post que pusieron en Instagram, en donde se ve una imagen fija y se ve una ondita de audio abajo. Digo, ¿con qué aplicación hicieron eso? Está fabuloso. Porque Spreaker te da como una imagen que puedes subir a YouTube, entonces puedes ligar a YouTube y puedes ligar a redes sociales. Y también te pone como una mini ondita en la franja de abajo, pero no es tan interactiva. Entonces ya me explicaste cómo es el truco, pero a ver si alguien más quiere saber cómo se hace. ¿Nos puedes compartir ese secreto o es así como super top secret? No, sí, digo, les queda de ver el nombre de la herramienta. Te comentaba, esta parte la trabajó mi amigo Enrique, pero realmente no es una onda ligada al audio, es simplemente un efecto. Editamos una imagen, le pusimos el audio y aplicamos un croma. Entonces esta ondita realmente solamente es eso, una onda moviéndose sin realmente estar sincronizada al audio. Y se repite y se repite, o sea, es una, no puedo decir un GIF, pero es una animación. Entonces que ustedes grabaron, le pusieron transparencia, pero se ve super cool. La verdad es que felicidades por eso. Me llamó mucho la atención. De hecho, tú me mandaste un mensajito en el Facebook diciendo, oye, por favor, échale un vistazo. Antes de que tú me mandaras eso, yo ya le había dado like a la página. En gran parte por esa animación que me dio curiosidad de darle click. Aparte puedes escuchar un cachito del podcast. Te quedas con ganas de escuchar más porque no está todo el podcast. Ahí es nada más un clip cortito. Entonces la verdad es que muy bien por esa estrategia, súper bien. Y parte de la idea por platicar contigo es cómo demonios le hicieron para eso, ¿no? Me da muchas ganas de también aplicarlo. Y no sé si le voy a dedicar el tiempo a hacer lo mismo, pero muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Sí, realmente es súper rápido. Igual te paso el nombre de la herramienta y ojalá sí te sirva. O sea, el punto es generar expectativa. Algo corto, buscamos la parte que más nos gustó de la entrevista. Lo pusimos ahí y ya que puedan seguir el link. Y mucha gente también piensa eso, ¿no? El flujo de trabajo tradicional de un podcast es primero se graba, luego se edita, luego se postproduce, luego se sube a las plataformas. Pero así como es importante el contenido del podcast, también es importante la imagen que vas a usar para promoverlo. Y eso está la polémica. ¿Eso lo haces antes o lo haces después? ¿El título lo defines antes o después? Todo ese tipo de cosas creo que lo hicieron muy bien. Y por lo menos en mi caso, si fue planeado, caí redondito como víctima en el darle clic y escuchar. Entonces, una cosa me llevó a otra y también desde el punto de vista marketing creo que ganaron mucho, por lo menos conmigo en ese sentido de que le di clic a Instagram. Luego me pasé a la plataforma y de la plataforma me fui a la página. En la página escuché en diferentes plataformas. Me gustó mucho el proceso. Entonces, creo que fue algo muy atinado. Sí, muchas gracias. Sí, ese era el plan desde el principio. Qué bueno que sí resultó. Sí, por lo menos en mi caso sí resultó. Y bueno, para los que acaban de sintonizarnos, pues bueno, la entrevista de este podcast, a ver, dinos otra vez cómo se llama el podcast, cómo se llama la entrevista y de qué trata, si a grandes rasgos, ponemos aquí. El podcast lo pueden encontrar como Punto de Quiebre. El primer episodio, nuestra gran invitada es Rose Contreras, es guitarrista de la banda Introteal. Sí, y vamos también a poner aquí el Facebook de Punto de Quiebre, y lo encuentro rapidísimo para que lo tengan, ¿no? Pues la verdad, felicidades, Omar. La verdad es que les quedó bien padre. Y también, o sea, quiero hacer patente esto. No es nada más el grabar y ya. O sea, sí viene un montón de trabajo que se tiene que manifestar en, pues en este tipo de detallitos, ¿no? Y se nota, se notan las ganas que le echaron, se notan las ganas de tanto editar, de cómo promover este podcast. Y aunque apenas va un episodio, les deseo que vengan muchísimos más. Si sirve de algo que los promocionen en Ideas al Aire, ahorita en un ratito más pongo también un post promocionándolos, ¿no? Pero está muy, muy, muy interesante. Es un nicho de temas que no todo mundo trata. Y que vengan, como te digo, que vengan muchísimos episodios más, ¿no? Gracias. Y sí, mientras editaba, me acordaba mucho de tus clases. Y sobre todo la parte de que nunca estás contento con el resultado. Siempre quieres seguir mejorando. Exacto. Tienes que llegar a un punto en el que dices ya hasta aquí. Como dicen en Pixar, las películas de Pixar no se terminan, solo se entregan. Entonces, sí, o sea, nunca vas a estar satisfecho con la calidad. Cuando escuches esto en un año, te vas a querer morir de la pena. No a propósito, en mi podcast, de los primeros podcasts que puse, impostaba mucho la voz y ya sabes, ¿no? O sea, como que actuamos de tal forma que no somos nosotros auténticos, no somos naturales. Y cuando, o sea, quería como corregir todos los errorcitos, respiraciones, chasquidos, salivazos. Entonces, con el tiempo vas fluyendo con esa situación. Y a propósito, dejé los primeros episodios así como se quedaron para que me dieran tanta pena. Pero a la vez gusto de ver que, o sea, llevo cinco años haciendo este podcast. Y con cada episodio se ve una, si le quieres llamar evolución, un cambio, un crecimiento en la manera en la que se hace esto. Y ahorita ya llegué al punto en el que estos podcasts, por ejemplo, estos, si lo pongo como podcast, que me latría mucho hacerlo, pues ya está. O sea, fue una entrevista rápida con video y de ahí se puede sacar el audio y se puede subir a Spreaker y se puede convertir en un episodio. La imagen la puedo robar de lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Hay vaya formas de hacer esto, pero sí llegué a un punto en el que cada episodio me ponía a pensar a ver cómo le hago para que este proceso funcione un poquito más ágilmente. Y si te sirve de consuelo, próximamente tengo planeado, porque Carlos González es un guitarrista que vive en el norte del país, fue alumno también de sala de audio de las certificaciones. Me preguntó, en alguno de los podcasts mencioné cómo hago el docking, ¿no? Para bajarle a la música mientras hay una voz. Entonces me dijo, oye, me lataría tener un episodio específico de eso, lo estoy planeando. Entonces voy a hacer un Facebook Live eventualmente, yo creo que la próxima semana. Igual y así sirve para que metas algún compresor en la música, para que cuando haya voz automáticamente se baje la música de fondo, cuando dejen de hablar, van a subir. O incluso tengo ahí un proceso de automixing, que si tienes dos canales, si por ejemplo ahorita yo estoy hablando y tú no estás hablando, en vez de recortar las voces, mi voz puede hacer que tu voz baje. Y cuando tú hablas, sube tu voz, baja la mía. Y si los estamos hablando, los dos se escuchan, pero hace como un nivelado automático con compresores. Está muy interesante. Eso suena bastante bien, sí. Igual, también por dar mi chance de grabar esto, te voy a regalar una asesoría gratis. Muchas gracias. El día que necesites una asesoría, te doy hasta 40 minutos de asesoría gratis vía Zoom o vía esta herramienta, ¿sale? Perfecto, sí, sí lo voy a usar, de verdad. Ok. Muchas gracias, Tom. Pues gracias a ti y también gracias a todos los que se conectaron. Bueno, no sé si de los que se han conectado quieren poner un comentario aquí. En StreamYard, que estamos experimentando con esto, tengo una ventana, que luego también voy a hacer un episodio de esto, en donde puedo poner los comentarios. Por ejemplo, aquí puedo poner platicando con Omar Hernández, entonces lo de ClickShow. No sé si tú lo estés viendo ahí en tu pantalla, ¿no, verdad? Sí. ¿Ves algún? No. ¿No? Esto solo se va a ver al aire en Facebook. Ahorita no, déjame, paso al Facebook. Pero, o sea, cualquier cosa que nos llegue aquí de comentarios se puede poner como una pleca, está súper bien. En tu pantalla se ve tu nombre, en mi pantalla se ve mi nombre, podemos poner la pantalla así un poquito más chica, podemos poner una pantalla gran, otra más pequeñita, podemos estar compartiendo la pantalla. Y la verdad es que está súper fácil de usar, ¿no? Entonces, pues me animé a probar esto contigo y creo que deberías usarlo para tus entrevistas. No, súper bien. Sí, sí, siempre es bueno tener ahí más opciones. Si algo falla, ya podemos usar otra más. Y, bueno, también, Comercialote, los invito el domingo, vamos a estar haciendo transmisión con este Rodrigo Hernández Cruz. Estamos transmitiendo todos los domingos un poco de todo y tenemos como invitado especial a René García, la voz de Vegeta, entre tantas otras. Entonces, a todos los que nos están escuchando ahorita, los invitamos el domingo a las seis para que nos escuchen por ahí, ¿no? Órale, súper bien. Y un comentario, yo tuve oportunidad de trabajar con Kerigma hace poco. Hace poco, sí. Súper mujer. Increíble. Ser humano increíble. Sí, 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 sí. Entonces. Un saludo a Kerigma y a René. Sí, padrísimo. Entonces, aquí nos pregunta Hernán Alcaraz de qué es el tema de hoy. Pues el tema de hoy es básicamente entrevistar a Omar y platicar con él porque lanzó un podcast. Y me da mucho gusto también que tal vez, digo, parece como que es mucho esfuerzo, ¿no? El que yo me he estado poniendo a grabar mis asesorías con algunos alumnos. Normalmente esas asesorías no las cobro a cambio de que me dejen grabarlas. Y me da mucho gusto que tal vez por hacer esta iniciativa le ayudé a un alumno a resolver un problema. Y además, como me permitieron subir esto a YouTube, a ti tal vez algo indirectamente te sirvió para tomar la decisión. Quiero usar speaker, quiero probar esto y esto y esto. Y eso a mí me ahorra tiempo porque entonces no tengo que volver a explicar lo mismo múltiples veces, ¿no? Entonces, me ha funcionado eso. Obviamente también tengo que vivir de esto y tengo que cobrar otras asesorías. Pero está muy cool poder hacer eso, ¿no? Y, pues, bueno, de nuevo, felicidades, ¿no? Gracias, Tomás. Y sigan Ideas al Aire. Excelente podcast. Excelente persona, Tomás. Muchas gracias. He aprendido mucho. Igual mucho éxito en todo lo que viene. Bien, luego me dices dónde hay que depositarte, ¿no? No, no es cierto. Para eso nos ayudamos justamente, ¿no? Pues, muy bien, te dejo para que sigamos con la chamba. Yo ahorita tengo otra reunióncita, pero te agradezco el tiempo y, pues, ahorita ponemos un comercialito aquí en el Facebook de Ideas al Aire, ¿no? Para que escuchen el podcast, para que te sigan, para que te den like y, pues, ya estamos, ¿no? Listo, Tomás. Muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Nos vemos. Bye, Gona. Bye. Bye. Bye.